Música Me gustaría ver a toda la gente bien, feliz Y realmente no se ve Sentimos que estamos haciendo un poquito Un poquito, pero por más poco que sea, es mucho Porque ya con verles una sonrisa a ellos Que sepan que ellos no están solos, ya es mucho Música La realidad que viven muchos bahienses Llama a la preocupación Y cada vez son más los que necesitan ayuda Para salir de su situación Música En la parroquia Inmaculado Corazón de María La solidaridad Es abundante y sobre todo Cuando se trata de casos de ayudar Aquí, no solo el sacerdote de la iglesia Sino también los padres del Colegio Claret Se han puesto una meta Ayudar a los que más necesitan Se generan viandas Y sobre todo para aquellos que hoy Tienen varias dificultades en nuestra ciudad Música Callejeando es una de las tantas organizaciones Solidarias, apartidarias Y sin fondos del Estado Que recorren la ciudad Asistiendo a los más necesitados Callejeando se formó En conjunto con La parroquia Corazón de María Y el Colegio Claret Nos permitieron este espacio Distintas inquietudes Que teníamos un grupo de padres Por otras cuestiones Otros movimientos que hacíamos Nos fuimos informando Que habían otras instituciones Que salían a distribuir Alimentos y ayuda A personas en situación de calle La idea era asistir a gente En situación de calle Que fue lo que en principio Hicimos con treinta y pico de personas Y de a poco se fueron agregando Cuestiones Que los chicos que salen a la calle Más conocen Música Yo estoy en la cocina Únicamente No salgo a hacer el recorrido Pero bueno Desde acá asistimos Y vamos viendo Las necesidades que nos traen ellos Ahora estamos sacando Ochenta viandas hoy El año pasado A fin de año Hicimos ciento y pico Las últimas veces Y bueno Tratando de que baje el número Pero contentos de hacer este trabajo Nosotros por ejemplo A los amigos En situación de calle Que por distintos motivos Están en situación de calle Los conocemos por sus nombres Juan, Luis En fin Y sabemos Sus necesidades Con quien viven Y preparamos unas viandas Que lo que digo siempre Es que esa vianda Es una excusa Para generar un vínculo El vínculo lo tenemos Nosotros podríamos salir tranquilamente Sin las viandas Porque la idea es Estar con él Estar atento A su palabra A su mirada A su necesidad ¿Hay una forma de salir de ahí? Hay una forma de salir de ahí Es personal Esa forma Yo no puedo decir Vos tenés que salir de acá Vos tenés que dejar Tan la adicción O lo que fuere Porque si no estén ellos Querer salir No van a querer salir Pero si se puede Si se puede Hoy tenemos casos Que paso a paso Salen Un informe Elaborado por la Oficina de Estadística Social del municipio Demuestra que el 42,6% De los habitantes De la ciudad Integran la condición De vulnerables A la pobreza Es decir Son personas indigentes Pobres O vulnerables En la ciudad Hay varios grupos Que ayudan Y desinteresadamente Dejan de lado Muchas cosas Para poder estar Con la gente Que realmente necesita No solo comida Sino algo más Y el caso de Angélica Que pertenece a Callejeando Tiene algo de especial En enero Voy a cumplir 90 años ¿Por qué se sumó a este grupo? Porque me encantan los chicos jóvenes Y le gusta ayudar Y me gusta ayudar Con mucho amor Esta mujer de 90 años Antes estuvo en Cáritas Y su amor Por colaborar Es más fuerte Yo veo Que hay que ayudar Y hay que pensar Por la juventud Los chicos me pueden Y pienso Que esos padres Hay que educarlos Falta educación Falta mucha educación Pienso que Si ponemos Un granito de arena Todos Vamos a salir Yo tengo mucha fe Que el país va a salir A la noche Nos emociona Uno de ver La gente Pidiendo una vianda Para comer Con un país Tan rico Que tenemos Jorge Fermín Gerardo Son algunas De las realidades Que se viven En nuestras calles A diario Esos que tienen Que salir A ganarse el pan Y que por diferentes Cuestiones Les tocó la calle Haciendo changuita Trabajando acá En los coches Pido monedas A veces en iglesia O buscamos la vida Como podemos Es bastante complicado Las cosas Porque por ahí La gente te dan A veces no te dan Y yo por ahí Como yo le digo a él Por ahí sacamos Para poder comprar Un pedazo de pan Y a veces no lo tenés Y yo agarro con él Junto la tita Aluminio Y con eso Yo voy y lo vendo Y con eso Tenemos para tirar Un tiempo Pero si no No tenemos A veces no tenemos nada Porjito ¿Cuántos años Ya trabajando en la calle? 20 años Mono Si te hubieran dado La oportunidad Hace 20 años De hacer otra cosa De no estar en la calle Todos los días ¿Lo hubieras elegido? Sí ¿Qué terminaste en la calle? No seguí el estudio Y tuve que hacer esto Hasta ahora ¿Qué me está por su cabeza Cuando no llegan Directamente a comprar La comida del día? Y yo la verdad A veces me pongo mal Yo no sé qué hacer Si salí a robar Salí a robar No va a salir Porque eso queda mal Y yo digo bueno Me voy un rato a la parada Y me pongo a cuidar Si hago unas moneditas Bien Si no las hago Bueno No sé Pilaré alguna panadería Que me ayude un poco ¿Alguna vez le tocó De no llegar a la noche Y decir No tengo nada para comer? Muchas veces Me tocó ¿Cuál es un día de eso? Y es muy feo El que lo vivió El que lo bebe Es muy feo No se lo deseaba nadie En eso ¿Alguna vez te tocó Llegar la noche Y no tener para comer? Sí Varias veces ¿Cómo es un día de esos? Y bueno Hay que lucharla Hay que pilotearla nomás En muchas ocasiones La vianda De los grupos solidarios Es su única comida del día Hay gente como ella Como esta gente Que ayuda mucho A la gente de la calle Está pendiente La gente de la calle Esta gente Muy pendiente ¿Qué palabras tiene para ellos? Y veo Lo veo Para ellos Digo que Si tiene un corazón Muy grande Para la gente Que está Tirada en la calle Ellos ponen el corazón De eso Para la gente De la calle Por suerte Hay gente como ellos Que salen A repartir La vianda de comida Durante la semana Ahí Como se puede No amargarse Seguir la vida Como estamos ahora Seguir adelante Y a la gente Y a la lucha Como se hace siempre No bajar los brazos Y darle para adelante ¿Cómo es el trato De la gente Con alguien Que trabaja en la calle? Muy bueno ¿Hay indiferencia? No Porque con los mismos comerciantes Uno se llega bien Yo lo siento Como siempre le digo Como un angelito Que nos está cuidando Que está afuera Justo a la noche Y es un placer Tenerlo Porque es una persona Tan buena Siempre está de buen humor Y siempre tiene algo Para decirte Siempre está bien Siempre ¿Le duele que viva esta realidad? Yo lo veo bien a él Lo veo feliz Uno puede vivir cualquier realidad Y puede tener plata Y no estar feliz Él es feliz Se le nota Callejeando Uno de los tantos grupos que tiene Seres con ánimo solidario Con gente que lo que busca es ayudar Y ser parte de un cambio Para los que realmente Necesitan salir adelante Nautaro ¿Por qué ayudas? Yo no puedo No puedo No puedo dejar de estar con ellos Veo en ellos una necesidad No solamente económica Sino afectiva Cuando llego Y me reciben con un abrazo Una sonrisa Yo eso lo necesito también Así como ellos necesitan Que nosotros le demos una mano Yo necesito llenar Ni nutrirme De ese gesto de ellos De saber Que es algo Es un ida y vuelta ¿Y por qué ayudo? Porque lo necesito No puedo dejar de estar con ellos No puedo dejar de estar con ellos No puedo dejar de estar con ellos Gracias por ver el video.